Tuve tu amor, tuve tu amor en mi ya Tuve tu amor, tu ves tu amor Tuve tu amor en mi ya Tuve tu amor El exilio te vistió, te diste porque Alguien se confundió, alguien te descubrió Cansado de esperar, como volverte a ver Alguien se suicidó, alguien te traicionó Los sitios girarán por siempre Sitios para atrás de mí Hay algo en tu nariz que escondes muy bien Te encuentro feliz, triste Susana se escapó, Miguel también Ana se quedó, Ana se quedó Te veo bien, te veo muy bien Te vestía, te vestía Te ves muy bien así Fumándote, te tengo que abrazar Como si fuera un bebé, nadie podrá contar Esto otra vez, no importa donde estés No importa donde estés Yo me pude despedir ese tiempo Pero antes de estar aquí Tu ves tu amor, tu ves tu amor Tu ves tu amor, tu ves tu amor Te ves tu amor, tu ves tu amor Tu 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 ves tu amor, tu amor